No, pero me entiendo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Pero este es el ruso! Visita la que te cumpleaños al abrir, ¿qué tal? Ya, ya lo te va a llegar. No, era una novela. No, 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 no. Que te lo conoces. Que te lo pita. Una mierda en atrás. Que te lo pita. ¿Todo el día? ¿Y qué se te hacía chula? Y no había tele. Seguía creyendo en los cuentos de Adel. Y seguía creyendo en los cuentos de Adel. Fueron felices por siempre. Hoy es que ya no lo sé.